Si bien después de la elección de las primarias de agosto parecía que el fenómeno de Milley se volvía inevitable y mucha gente quizás se sumaba por el solo hecho de tenerlo como ganador después del shock que significó su triunfo en agosto, lo cierto es que ha hecho una campaña no muy buena, donde se han debatido temas un poco estrafalarios para la opinión pública argentina, muchos errores que en conjunción con una buena campaña por parte de Massa, que tiene una economía en llamas, pero que distrae la atención de esos asuntos y se presentó en esta campaña como una especie de salvador de la democracia argentina frente al fascista, entre comillas, de Milley, ha logrado despegarse y subir en una gran cantidad de votos, porque él personalmente obtuvo 21 puntos en las elecciones primarias, tuvo un contrincante que obtuvo otros 7, pero entre los dos tenían 28 puntos. Entre 28 y 37 hay una distancia considerable que podemos atribuir, yo creo entonces, a la campaña del miedo contra Milley, pero también a una serie de medidas que fue tomando en los últimos dos meses, que acá en Argentina se conocieron como Plan Platita, y que consiste básicamente en una serie de subsidios que se dieron a distintos sectores de la sociedad, de prebendas, y también de bajas de impuestos repentinas, temporales en algunos casos, que todas tuvieron como objetivo traer votos hacia el kirchnerismo en esta primera vuelta. Gracias.